Vamos a bailar Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más huir Ni más llorar No me hagas más huir Ni más llorar Vamos a bailar Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más huir Ni más llorar No me hagas más huir Ni más llorar Sabor Y es grupo Que es, que es, que es suave Sabor Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más huir Ni más llorar Ni más llorar No me hagas más huir Ni más llorar Ey, ey, ey Ok Y los agradecimientos completos A nombre de todo grupo que es suave Para toda la producción De Titanio Records Titanio TV Y claro que si el programa Tócale papá Con gusto, con cariño Muchas gracias Aranchi Rico Sabroso Saludos para Mario Prado Ahí quedamos Ok Gracias Hasta la próxima Gracias